El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabeza la Asamblea de Balance del Instituto Cubano de Radio y Televisión que se realiza este sábado en La Habana. El intercambio comenzó con un audiovisual sobre los resultados durante el año 2018 y los retos fundamentales en la comunicación para el presente y futuro. Los participantes dialogan sobre temas como la necesidad de ser más creativos, dar más participación a los públicos y elevar la calidad de las propuestas y el empleo eficiente de las nuevas tecnologías. Otro aspecto que se analiza es la pertinencia de aumentar las alianzas con entidades y organismos como Cultura y la Unión de Periodistas de Cuba. Varios profesionales manifiestan la importancia de lograr contenidos que se parezcan más a la gente y a su cotidianidad.